¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí. ¿Por qué me hacéis esto? Todo va a salir bien. Deja de tocarme. Vas bien. Tú tranquilo. Tranquilo, Charlie. No lo entiendo. Es muy raro. Seguid adelante, yo lo cuido. Qué raro. Venga, hombre, casi hemos llegado. Día. Se está. Se está cerrando. Ay, Dios. Se cierra. Se está cerrando. Se cierra. Basta ya. Basta, 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 basta. No puedo. No puedo. No puedo respirar. Tengo que... No puedo respirar. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo... Tengo que salir. Tengo que salir. Adiós. Calma, Adiós. Ay, Dios. Adiós. No, no, no. No, no. Charlie, venga, solo una vez más. No lo permitiré. Venga, hombre, que soy negro. Y... Cálmate ya. Escucha. Charlie. No. No. ¿Qué? No. Para. Escucha 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 ¡Charlie! ¡No! ¡Para! ¡Nater! ¡Dios! ¡Charlie! ¡Lo va a matar! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No! ¡Aparta! ¡No! ¡Charlie! ¡Vas a matar a Nate! ¡Tienes que escucharme! ¡Vas a matar! ¡A Nate! ¡Charlie! ¡Dios! Tranquila Ya, pasé Estoy bien Ya, pasé ¡Nate! 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 ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento! ¡Estamos en paz! ¡Un momento! ¡No irías! ¡Ah! ¡No irías a dispararme! ¡De verdad! ¡Como a un perro rabioso! ¡Caray! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Pero yo iré primero! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sígueme! No, no te pienso dar la espalda todavía No, no te pienso dar la espalda todavía ¡Tú delante! ¡Ah! ¡Genial! Y antes de que me dé cuenta me pondrás una pistola en la cabeza y me hablarás de conejos ¡Eh! ¡Sed buenos, chicos! Sí, venga ya casi estamos Venga, sigamos adelante nos estarán mostrando ¡Ah! Increíble Un globo terráqueo Parece que esta cosa gira, ¿no? Parece una especie de aparato antiguo ¿Y mi cuaderno? Se lo diste a Talbot ¿Recuerdas? ¿Qué? No lo hice ¡Ah! ¡Mierda! Seguro que se iluminan Parecen una especie de proyecciones marcan posiciones en el globo Encendamos las demás Faltan dos Falta una Última Increíble Pero los rayos no están arqueados con nada Sigamos buscando ¡Mierda! 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 Pe however!! bien lo ves. Ya lo creo, los veo. Que no te toquen, sea lo que sea. ¿En serio? Quédate en la luz del fuego. ¿Qué haces? Creo que podría llegar hasta el brasero si corro. ¿Cómo? Cuando llegue, lo despejaré. Si es que llegas. Estás loco. Haremos que corra el agua. ¿Tienes una idea mejor? Si lanzas la antorcha aquí abajo, quizás puedas encender ese brasero. De acuerdo. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya es otra cosa. Parece que esas proyecciones podrían alinearse con las masas de tierra. Venga, gíralo. Venga, gíralo. Bien hecho, chico. Lo lograste. Increíble. Esta debe de ser la entrada a las criptas. Venga. Allá vamos. Vale, buscamos la tumba de un caballero. Como la que vimos en Francia. Si mi corazonada es buena, estará enterrado con la otra mitad del amuleto. ¿Esto es? Sí, es como el de Francia. Asombroso. Sí, brillante. Vamos a abrirlo. Ahí está. ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad. Sí, bueno, la tiene Talbot. ¿Qué? Sí, te conté lo de la emboscada en el chato. Fue cuando la cogió. ¿Para qué nos hemos molestado? Espera. Confía un poco en mí. Aquí. Eso es. ¿Lo ves? Y con la inscripción completa. Sabemos dónde ir en Yemen. Muchas gracias. Muy bonito. Sí, sí, ¿qué más da? Esto se viene conmigo. Muy bien. Larguémonos de aquí. ¡Oh, mierda! Deben de habernos seguido. Pues más vale que haya otra forma de salir. Oh, desde aquí llega aire. ¡Eh! ¡Venid! Sí, sí, siento la brisa. Genial. Ojalá sea un muro exterior. Cede un poco. Charlie, ayúdame. Sí. Chicos, no tenemos mucho tiempo. Venga, ¡vamos! Muchas gracias, lo acepto. Soltad las armas. Ya, va a ser que no. Entonces, tenemos un dilema. Las fuerzas parecen equilibradas. Hasta que lleguen mis demás hombres, claro. Los esperaremos. Oh, no. Chicos. ¿Charlie? Vaya maldito sea. Esto cambia las cosas un poco, ¿no? Soltad las armas. Que te den. Cater, disparale. No. Espera. Basta. Déjalo. ¿Vale? Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale. ¿Serás hijo de perra? Cater, aprieta el gatillo. Encantado. ¡Corred! ¡Ida a la torre! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡A las escaleras! ¿Días habernos guiñado el ojo o algo? ¡Vamos, Cater! ¡No puede! Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Charlie! ¿Qué demonios? No has llegado muy lejos, ¿verdad? ¡Dámelo! ¡Vete a la mierda! ¡No podemos hacer nada, chaval! ¡Dios es insoportable! ¡Dios es insoportable! ¡Oh, Cater! Esperaba tanto de ti. Esperaba tanto de ti. Esperaba tanto de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Es cierto! ¡Exacto! ¡Dios es insoportable! Prometías mucho. En fin. Bueno. Tiene gracia cómo funcionan las cosas, ¿eh? Tú me traicionas y mira dónde nos vemos ahora. Como si estuviera escrito desde el principio. ¡Charlie, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Charlie! ¡Mierda, mierda! ¡Dios, mi pierna, no la toques! ¡Está rota! ¡Ya sé que está rota! Mantén la calma, tío. Espera. Nate, mira esto. ¡Qué demonios! ¡Por aquí! Aquí no podemos quedarnos. Déjame la pistola, voy a matar a esos cabrones. Ni hablar, nos vamos de aquí. Venga. ¡Arriba! ¡Lo tengo! ¡Tú cúbrenos! Vale. ¡Vamos! ¡No es posible! ¡Le he disparado en medio de ese tránsito de pijo que lleva! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dioseneis! Emboscada! Forjémonos de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Nos están alcanzando! ¡Ayudadme con la puerta! Vale, vamos chicos Perdón, Charlie ¡Cuidado! Hay muchos más ¡La leche! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay muchos más! ¡La leche! ¡Cuidado, cuartel! ¡Vamos! ¡Cuidado, dispollu Aguirre! ¡No! ¡Esoscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Joder! Calma. El bus. Cogemos el bus. De acuerdo. Sí, eso no llamará la atención. Buenos días. No apagáis la entrada, no vale la pena. Vamos a entrar. Uno, dos... Ya estás rico. Sí, sí. Muy bien. Venga. Aquí. Eso es. Conduzco yo. Tú cuida de él. Bueno... Ahí llegan. ¡Suli! ¡Sácanos de aquí! Los hemos perdido. Vale. Buscaré un lugar para deshacerme del autobús. Genial. ¿Te encuentras bien? Sí, de fábula. Ha faltado poco. Se recuperará. No, me refiero a todo el asunto. No vale la pena, Nate. Dejémoslo correr. No, 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 no. No puedes rendirte. Si dejas ganar a esos cabrones después de esto, no te lo perdonaré. Tranquilo, Charlie. No les voy a dejar ganar. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pretendes probar? No pretendo probar nada. Bien. ¿Cuál es el plan, chaval? Parece que iré a Yemen. ¿Te apuntas a venir? Pues claro. Tenemos que ver cómo entrar. Sin follones. Conozco a alguien a quien llamar. ¿Quién? Oh, no. No, no, no. Si tienes algo mejor, te escucho. ¿Y si? Bueno. Llama. Elena Fisher, la gran corresponsal en el extranjero. Hola, Sully. ¿Qué tal estás, cielo? No, lo siento, aquí está muy mal vista. Vale. Vosotros podéis ir de la mano. No. ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias. Estás muy guapa. En fin, aunque no lo veo del todo bien, gracias a estos permisos podréis pasar la mayoría de controles. De acuerdo, gracias. No tengo que preocuparme de lo que lleváis ahí, ¿verdad? Claro que no. Ya, al menos de momento. Por favor, no olvidéis que ahora sois periodistas, así que intentad portaros bien. ¿Crees que podrás? Me parece que lo ha dicho por ti. Venga, contadme a qué habéis venido exactamente aquí. A hacer una investigación histórica. Claro, y por eso tenías tanta prisa. Exacto. ¿No tiene que ver con tesoros? No. ¿Ni con señores de la guerra diabólicos? No. Perdona, pero nunca has sabido mentir. ¿Qué? Lo que has oído. Oh, venga, no empecemos ya. Perdona, ¿dónde está el coche? Está ahí. Voy a llevar las bolsas ahora. Os veo. Nate. ¿Todavía lo llevas? Sí, lo llevo. Ayuda en esta parte del mundo. No me digas. Te lo digo en serio. No te hagas ilusiones. Veo que tú también llevas el tuyo. ¿Qué? Sí. Así que eso es lo que importa, ¿no? Tú no lo entiendes. Al fin he demostrado que Drake mintió sobre su ruta para llegar a las Indias Orientales. Hace 400 años él vino aquí. ¿Por qué, Nate? Es lo que queremos averiguar. No, me refiero a por qué esa obsesión. Estoy... estoy preocupada y... Sé cuidarme perfectamente, ¿vale? Ahora no estaba hablando de ti. ¿Qué? ¿Sully? Él te acompañaría al fin del mundo, Nate. Así que no le pidas que lo haga. Venga, no me dejes así. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Listos? Si nos dejaras en las afueras de la ciudad sería perfecto. No, de eso nada. Ahora estáis bajo mi responsabilidad. No os voy a quitar la vista de encima. No os voy a quitar la vista. 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 No os voy a quitar la vista.